Y bueno, pues estamos aquí, en vivo, totalmente en vivo, en Ixtacuixtla, ahí está arriba mira, las caras, estamos comiendo una rica longaniza sabrosa, mira, carnita sabrosa y rica, rico, saludo flota, saludo, mira, saludo para todos los fans, entonces, no me dejaron ni madre, mira, estoy comprando, mando un saludito, aquí estoy comiendo un pedacito de chorizo, y muchos saludos para todos los que están mirando este video, quiero sentarme en la cistorra, quiero, Se agarró con la coca en la mano Pica la salsa Está bien sabroso esto Me siento herido ¿Te va a alcanzar o no te va a alcanzar? Mira nada más lo que me agarró Te apoyó este botín Muy bueno Y bueno Ya sé por qué se ríen Saludos Flota Saludos a Pinto Martínez Aquí tenemos al pajarito Junior Se siente contento Me siento con él Si ustedes gustan A saborearlo En Guasave la hacen mejor Dale pues Vamos a seguir comiendo Los esperamos a ratito Allá vamos a empezar al rato con todo ¿Verdad? ¡Ay Dios! ¡Multico raro! ¡Multo! ¡Vaya! ¡Ay! Me pica tu barba ¡No me da!